Un teniente de 27 años sufrió este ataque, vamos a decir, este maltrato por parte de la policía de Virginia. Esto sucedió realmente el 5 de diciembre, pero hasta apenas ahora se han revelado el video de esta situación donde los policías le apuntan con pistolas, le rocían gas, a pesar de ser un soldado que dice y muestra que lo es. Entonces le dan el paro, le dicen que se detenga por ahí unos kilómetros antes. Él no se detiene porque dice que tiene miedo y era en un lugar muy oscuro, así que decide irse hasta la gasolinera y ahí se detiene. Cuando se detiene se presenta inmediatamente, pero los policías ya van desenfundados, ya van apuntando, le lanzan gas lacrimógeno a pesar de que él está mostrando sus manos y que dice que tiene miedo de salir. Joe Gutiérrez, uno de los policías, le dice deberías detenerlo. Y bueno, pues ante estas situaciones constantes de ataques específicamente a la comunidad afroamericana, así como también a otras comunidades como la latina, como la asiática, también origen asiático. Evidentemente es en general la actitud de la policía que es constantemente muy agresiva en los Estados Unidos y que es uno de los países que se consideran con actitudes más violentas contra los civiles. Una cosa que acá en México también sucede. Por cierto, el punto es que al tener estas cámaras activas constantemente y grabando por ley, pues permite enterarse de estas situaciones y ahora mismo el mismo teniente de 27 años ha demandado a esta a esta corporación por un millón de dólares. Es un tema que bueno, ya veremos hasta dónde llega, porque el punto es que ni siquiera los amonestaron, no pasó absolutamente nada. Tienen el sindicato, los policías muy poderosos que básicamente pues no, no les hacen absolutamente nada. Es básicamente una parada de tráfico, básicamente, porque tenía mal puesta la placa, según lo que reporta el mismo New York Times. O sea, tenía, era un auto muy nuevo más bien y pues no tenía la placa puesta como debería ser, porque tenía nada más el permiso y bueno, eso hace que lo quieran detener. Una parada de tráfico se convierte pues en una actitud bastante agresiva. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué opinan ante esta situación? Insisto, últimamente en las últimas semanas han estado sucediendo otra vez actos pues muy duros contra civiles por parte de la policía de diferentes estados de los Estados Unidos. Estaremos atentos e informándoles de este tipo de actitudes que se dan, insisto, en muchas partes del mundo. Un enorme saludo, los veo en un momento más. Estaré atento a sus comentarios. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!